y 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 vamos a dar siempre unos minutos para los compañeros que vienen a procurándose ok y 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 Buenas tardes, profesor. Acá está lloviendo fuerte, no sé, ¿hay uno de ustedes? También, Tiché. En San Salvador ahorita está calmado. Estuvo lloviendo temprano, pero suave. Pero ahorita está calmado acá. Ok, perfecto. En estos sectores, Tiché, le está lloviendo. Ok, esperemos que no podamos tener. Está lloviendo, Tiché. Ok, muy bien. Excelente. Ok, ¿cómo estás hoy? ¿Cómo estamos? Muy bien. Muy bien. Sí. Ok, excelente. We're going to make with the tender list. As soon as you listen, your name, please send me present, ok? Ok. Ok, very nice. Give me a second. I'm just looking for your names. Ok. Todos enviaron las tareas ayer, ¿verdad? Yes. Ok. Awesome, awesome. Very nice. Y me sé que eso está lento. No sé si era mi computadora. Ya quiere nueva. Ok. Carlos, Wilfredo, Carvajal, Carvajal. Carlos, Wilfredo, Carvajal, Carvajal. ¿Me logran escuchar bien? Sí, te escucha. Sí, te escucha. Me escucho cortado, teacher. Carlos Carvajal mandó un mensaje. Dice que era como oyente, dice acá. Yo no sé si es mi internet, pero no escucho bien. Ok. La mayoría me escucha entrecortado. Yo lo escucho perfecto, teacher. Ok. Yo lo escucho perfecto. Ok. ¿Me escucha bien? Sí. Ok. Acá usted escucha entrecortado, teacher. Ok. Esa es quizás el internet. Ok, perfecto. Daisy Elizabeth Recinos Álvarez. Elena Guadalupe Andrade Reyes. Present. Ok. Francisco Javier Sánchez López. Present teacher. Ok. Solo es Francisco. Ah, sí, Francisco Sánchez López, perdón. Ingrid Joana Samayor Alvarado. Present. Ok. Jonathan Armando Ortiz Albiñana. Dijo que iba a estar de oyente, teacher. Yes, ¿verdad? Sí, es cierto. Me envío un mensaje también, creo yo. Ok. Juan José García Vargas. Present. Ok. Carla Patricia Peñate Dávila. Present. Ok. Carol Elizabeth Escalante Enríquez. Carol Elizabeth Escalante Enríquez. Lucía Milagro Mejía Romero. Present. Ok. Luis Javier Castillo. Present. Ok. Manuel Alfredo Hernández Ventura. Present teacher. Present. Moisés Armando Cruz Romero. Present. Ok. Nelly Lilibet Andrade García. Present. Ok. Pablo de Alberto Abrego Vázquez. Present. Pablo. Hola, hola. Sí, el micrófono está encendido. Ok. Ok, muy bien. ¿Está utilizando los que son con Bluetooth? Pablo. Tal vez si los tiene que configurarlos ahí donde aparece la flechita del micrófono. Debe seleccionar cuál es el tipo de micrófono que se está utilizando para que se los programe. Gracias. René Mauricio Moreira Granados. Present. Ok. Roxana Beatriz Ortiz Aguilar. Roxana Beatriz Ortiz Aguilar. Tatiana Ivón Torres de Beltrán. Wendy Marlene Martínez Sánchez. Present. Ok. Y Anira del Carmen Gutiérrez. Present. Ok. ¿Alguien de los que se han conectado recientemente y que no haya mencionado? Present. Carol, ¿verdad? Yes. Ok. Very nice. Ok. Vamos a ver si recordamos un poco lo que vimos en la clase anterior. Para ver qué podemos recordar. ¿Qué fue lo que vimos? Vimos los números ordinarios, creo que eran. Yes. Ordinarios, ¿verdad? Ajá. Ok. ¿Qué más vimos? ¿Qué más vimos? ¿Cuándo se utiliza el have y el need? Ok. Cuando usamos el need y el have, ¿verdad? Ok. Perfect. Hicimos lo que fue un reporte, ¿se recuerdan? Yes. Yes. Perfect. Very nice. Ok. Y también vimos cómo pronunciar la fecha, ¿se recuerdan? Para decir el mes y la fecha y también para decir, por ejemplo, la preposición que utilizábamos era on, ¿verdad? Para decir on January 1st, on January 2nd, on January 3rd, ¿verdad? Ok. Very nice. Excellent. Vamos a tener una pequeña dinámica ahorita. Vamos a ir, antes de que pasemos al siguiente tema, a crear una conversation. Vamos a crear una conversación entre ustedes, ¿verdad? Que no sea tan corta. Una conversación utilizando todo lo que hemos visto, ¿verdad? Con el saludo normal y todo. Hablando sobre qué tiene que hacer o qué necesita hacer. Hablar, por ejemplo, ¿verdad? Sobre algunos aspectos del trabajo que hace, algunas rutinas que hace tal día o a tal hora, etc. ¿Verdad? Utilizando también fechas, ¿verdad? Para hablar sobre lo que es este tipo de oraciones en una conversation. ¿Ok? ¿Está claro? Ok. Y lo vamos a hacer en pareja. Vamos a leer. Ok, creo que solo no está activo Jonathan, ¿verdad? Está como oyente. Ok. Los demás, Nelly, René y Lucía, estamos activos, ¿verdad? Yes. Yes. Ok, ¿Lucía? Sí, teacher. Ok, very nice. Ok, perfecto. Entonces, así para ahorita colocarlos. Carlos, ah, Carlos Wilfredo Carpaja creo que también, ¿no, verdad? Ok, en este momento déjeme colocarlos acá. Ok. 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 Perfecto, yo creo que sí estamos. Ahorita le puedo enviar la invitación, entonces ustedes la aceptan para que nos vayamos a trabajar. Y yo voy a estar monitoreando, ¿verdad? Cómo van sus procesos, ¿ok? Ok, yo. Y usted. mi moro entonces hay que empezar a hacer el diálogo con el saludo empezamos empezamos entonces yo lo contesto my name is hello my name is oh I I I I I I I I I nice to meet you nice 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 to meet you nice to meet you con hello correcto no sé quién iniciaría la la plática como quieran si gusta iniciar hello Juan hay que ir escribiendo porque vamos a sí, sí sería hello Juan how are you yo digo estoy bien ¿verdad? perdón ajá ajá ok entonces si querés confirmamos con el teacher teacher ¿qué vamos a hacer? hola teacher ¿verdad que vamos a intercambiar como las rutinas utilizando el hub y el need ¿verdad? van a hacer una conversation es una conversation de manera laboral o sea que es un diálogo un diálogo yes es un diálogo una conversation x no necesariamente trabajo o sí de lo que ustedes quieran pero si pueden utilizar el trabajo mejor por ejemplo para utilizar el need to el have to algunas daily activities ok perfecto teacher thank you welcome entonces el saludo empezamos sí 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 cabal entonces carol ir poniendo el y yo pongo jani primero ok inicias tú o inicio yo sí no empiezo ok entonces comienzo así como de sorpresa va hi carol what activities do you have scheduled for tomorrow is she's my 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 co-worker she's my co-worker nice to meet you Tatiana y ella está entonces le responde también ok nice nice to meet you too nice to meet you too Nelly no yo ah no porque ella me está diciendo mucho gusto ah no es ella ¿por qué me va a decir? Nelly me la va a presentar a usted este primero el saludo ¿verdad? sí yo luego le respondo el saludo good night how are you? hi I'm fine and you? I'm fine thanks ok let me introduce you to Tatiana she's my co-worker nice to meet you Tatiana how are you? nice to meet you too Nelly I'm fine Ingrid I digo perdón Ingrid ya la había puesto Nelly por eso nice to meet you Ingrid y luego este I'm fine ¿verdad? I'm fine thanks y luego usted me presenta Tatiana no porque ya no ya me presentó ya me presentó y le digo nice to meet you Tatiana how are you? ajá y ella le responde nice to meet you Ingrid I'm fine thanks uh-huh este y ya de ahí ok tomorrow you you have a mirroring at 2 p.m next meeting is on August 20 segundos No sería uno No sería uno Sí, es un August 22 No sé qué más que podemos agregar Buenas tardes Sí Hello, my name is Y el nombre I'm going to the Human System Hello, nice to meet you My name is I will be your new boss For tomorrow I need Please check my email I check my email Sometime a day O sea, yo chequeo mi correo Algunas veces en el día And then Pero puede decir Pero siempre Hace otra cosa Pero Voy a poner prepay De preparar Muchos reportes Sería Much Much report Pero Ajá Pero siempre O sea Así I always Yo siempre Preparo To pay To pay No es No los escribe O los digita No los escribe Sí, type Sería Entonces sería Tape Pero yo Yo siempre Tape report Sería Eh Yo siempre Tape report Pero yo siempre Dijito reportes I check my email Sometime A day But I Always Type Report Sí Así Así Sería Site Report Yo Yo Really Really I Ya le contesto yo En serio Yo en serio Really Ahí Hoy describemos un poco Lo que usted hace Así Y lo podríamos hacer Con los conectores Ajá Total Con el Fear Con el Seco Con el Den El Letter Ah Ok ¿Sabes qué Podemos Ay Sears Ajá Se cuadra Que él nos dijo Que teníamos Algunas actividades Sí Esas puede colocar O sea No todas De lo que hicimos ayer No sé No sé si fue ayer Eh Sí Ayer Ayer hicimos Algunas De las actividades Con Have to Y I need to Entonces Yo le voy a Yo le voy a contar Lo mío Aquí Really Ah Yo primero Ah sí Ajá Ay Sí Unas 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 actividades Con lo que Esas mismas Para no estar pensando Ajá Trabajan Trabajan En ejercicio No queremos Pensar No queremos Pensar Hoy Ya es el Cansancio Apenas estamos Marte Apenas es Marte Y ya estamos Cansados Ay 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 Fierce Ay Fierce Check Yo sí Yo sí Tengo que Checar En el Correo En el Instituto Soy Apango Duta Respóndame Bye I am Charnel Of Local Purchin Cargada De compras De compras Que traen Materias primas De Asia Y China Que solo Mito Los Fletes Alcadesis Sin Contar Todas Impacten Los Constos Aparte Sabemos Que Tenemos Un Un Que Vamos A Preguntar Tienes Rest Entonces Así Sería Después 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 Estaba Escuchando Movies Y Rest Durante Después Restaurante Me sale A mí ¿Cómo Escribiste Rest? R E S Ah Ya Me encanta Terminalo Y Y Demelo Repetir Porque Creo que Ya me Quedé Exacto Y Después En Rest During Afternoon En Rest During Afternoon Do During Afternoon Ah During In The Afternoon Afternoon Ok And You 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 Oh You Are Very Busy On the Weekend Yo te respondo Oh You Are Very Busy Very Busy On the Weekend ¿Cómo Se Escribe Busy? Busy Como Se Escucha Con V De Burro S Y Busy Ok ¿Y Eso Significa Oh Tú Estás Tú Estás Muy Ocupado En En El Fin De Semana Sería Hay Vamos a ver Sería En On Weekend On Weekend Weekend Hay Entonces Ahí Sería De Poner Este Digamos Este Puedo Poner Yo Mostraré Un Porque Aquí Contesto Yo Ah Sí Sí ¿Cómo Puedo Poner Debo Mostrar Debo Mostrar Nuevo Producto O Tengo Que Tengo Que Necesito Mostrar I Need I Need To No Puede Ser Necesito Mostrar I Need To Voy a buscar Aquí Sería Como I Need To Show O ¿Cuál es la otra palabra? I Need To Show A New Product Así Es El Nuevo Producto Ajá Ah Ok Ok Está Bien Usted Dijo I Need To Show I Need To Show A New Producto Eh Y Espero No Pero Solo Creo Que Ha Así Exactamente Entonces Sería Me Me dirías Tú Very Nice Excel Tú También Lo Necesitas I Think I Think I Think And You Esto que Ocupamos El Otro Día I Think And You It's Very Important ¿Qué Dije Dije I Think I Think I Think Yo pienso Que tú Que tú Que 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 Como Dijo Que Ah I Think Yo pienso With You No What With 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 Es 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 Yo Yo pienso Que tú Realmente Yo pienso Que tú Es Es Realmente Importante Que tengas Un asistente O A Yo Espérame Entonces No Ya Nos Entredamos O Entonces Solo Te It's Bae Que No De Asist No It's Very Important Bae Ahí Ya Bae Then Then Gracias. 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 Sí, ahí podemos agregar, say, Javi, I need to. I need to. Vaya, what do you do in your work? What do you do in your work? Vaya, responde usted. Okay. Yo les pregunto, what do you do, what do you do in your work? Okay. Paula. 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 I have to send my email. I have to send my email. I need to. I need to call the client. Um, may I have to send email. I have to send. I have to send. So now. My. I have to send. I was. Email. y luego and I need you I need to call and I need to call the clients todavía sigue contestando Tatiana ¿verdad? sí y después sale esas dos y ahí que conteste no falta Nelly ay perdón Nelly vaya sería I have to send an email to my boss and I need to call my client ¿verdad? sí vaya entonces yo le respondo lo que iba a responder Ingrid I have a conference on Friday at Llega I'm listening to my wife and I can't do it there soo I can't believe it 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 so that's fine so that's for sure Ok, good evening, ustedes ya terminaron? Yes, sir. Ok, very nice, perfect. Ok, ok. And you? And you, Ella? Uh-huh, and you know. And you, I have a vacation. Oh. I have a vacation. Sería 21. I have a vacation. 21. 2021. Ahí sería 21. 28. Ah, 21. 21. Ah, 21. Ah, 21. Ah, 21. 21. 21. I have a question on. 22. 21. 21. 21. 21. septiembre bueno, hasta allí podemos dejar ya va a venir hola teacher, pienso que tenemos una duda ok, dígame aquí estamos, nosotros yo quiero expresar bueno, ya, esta parte no es un problema yo hice unas ofertas este día, pero quiero decir que el viernes primero de julio tengo que visitar a los clientes pero lo que tengo tú dices, on friday julie se dice, on first julie, o ahí no se dice first, cuando se pone a la parte del mes solo se dice july 1 july 1 sería on friday, july 1 ok ok esa era la duda porque no sabía si se ponía primero el número y la fecha como porque hicimos primero de julio ¿verdad? july 1 july 1 yes esa era la pregunta gracias ok, very nice no problem gracias 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 ok, perfecto perdón terminamos todo ¿verdad? yes ok, very nice vamos a escuchar ¿con quién trabajó Carla? yo ok, con Carla con Elena ok Carla, ¿usted con quién trabajó? con Elena ah, con Elena ok ok ¿elena? 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 sí ok, very nice comenzamos comenzamos sí sí no sé si hello Carla, creo va en camino ¿va en camino, Carla? no ¿o tiene el ventilador? es que está lloviendo bien está lloviendo súper fuerte ah, ok, ok, ok muy bien, excelente ok sí hello, my name is Elena I'm going to the New York nice to meet you hello, nice to meet you too my name is Carla I will be your new boss for tomorrow I need please check my email and type a report ok, I do it right now you have sent me an email weekly with your planning ok, tomorrow you have a meeting at 10 a.m. and the next meeting is on August 22nd for tomorrow Elena I need lunch for the meeting how many lunch do you need I need 10 lunch thank you Elena you're welcome finish ok, very nice excellent very good ok, solo en una expresión creo que utilizaron I have you have send yes you have to send no se les olvide poner el to después del have ok, very nice perfect vamos a escuchar ahora con quien trabajó Roxana con Moises ok, very nice empezamos ya dicho yes ya ok hello my name is Moises Cruz what is your name my name is Roxana Ortiz how are you Moises I am very good and you I am fun where do you work I work in López library and you I work in Químicas Consolidadas what is your the word surely my word surely are Rotary Rotary what is your breed date my breed date is July 15 1995 1995 and you my breed date is November 6 where where do you live I live in Soya Point on the May Strip and you I live I live on the May Strip in front of the bus point of Rose 40 48 nice to meet you nice to meet you my Spanish finish finish ok very nice excellent vamos a escuchar ahora con quien trabajó Luis Javier Castillo Luis con quien trabajó nice to meet you nice to meet you y nice to meet you too bueno creo que me preguntaba what do you do yo respondía what do you do I started English online and you nice nice what do you work I work in planting the pipe and you I work in I am results and support in Conectividad center in Santa Tecla and Boulevard Merliote from off-premise center where is your hobby I really like listening to music and I in my house do you work on Saturday no I don't cool what do you what do you do on weekends first I go I go to the chores and later I practice guitar then I watch movies and rest during the afternoon and you oh you are you are very busy on weekend weekend I get up at 10pm 10am then I have breakfast with my family second I take a shower then start a lot a lot diet all day finally we eat pupusas at night do you like pupusas yes I like pupusas I eat breakfast pupusas every day and how many travel with your family yes we love travels to no different culture nice to meet you again good bye nice to meet you too good bye finish ok very nice very nice excellent vamos ahora a escuchar a quien trabajó con Nelly bueno ustedes trabajaron tres verdad Nelly si buenas noches Nelly Ingrid y Tatiana ok very nice perfect ahora va la conversación de ustedes entonces good night Nelly how are you hola Nelly hi I'm fine and you high five thank let me introduce you to Tatiana she's my co-worker nice to meet you Tatiana nice to meet you too Ingrid how is your work ladies very busy I have many meetings this week and I am very tired but I love it how how about you Ingrid I have to write to send a report for managing on Tuesday 4 8 a.m what do you do in your world please write I have to send an email to my boss and I to call my clients I have a conference on Friday at 10 am after that I have to tie a report I see you tomorrow Ingrid and Nelly see you tomorrow finish finish ok very nice excellent ok vamos a escuchar ahora a carol con que trajo usted carol con jenny ok perfect ok hi carol hi jenny how are you good very nice and you i'm tired why what happened but it's doing the day but happy really example here two meetings in the morning second solve various problems but various problems how how with your day but my day has been heavy too you need you need to have an assistant it's very important how much work you pay your assistant it's very important i think it's really important how much what you pay your assistant i work paying him four hundred dollars excellent i hope you feel here soon thank you ah it was great to see to see you i go to rest it's okay perfect finished teacher okay very nice excellent vamos a escuchar ahora wendy marlene con quien iba con manuel verdad pero creo que manuel se manuel manuel si creo que se se desconectó ahora aquí está aquí está sí manuel ok bien es que como no tenía la pantalla estaba buscando la imagen ok perdón ok manuel 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 hi wendy i fine thank you and you i am i i can Finally, I have to provide technical assistance to users. When do you have vacation? I have vacation on 15th of August. Thank you. I have vacation on 25th of September. Excellent. Well Manuel, goodbye. Goodbye, Wendy. Okay, excellent. Very nice. Okay, y creo que me queda nada más Juan con Pablo, ¿verdad? Ah, no, sí, después me queda también Lucía con René. Okay, Juan y Pablo en este momento. Okay. Hello, Juan. ¿Quién eres? I'm fine, Pablo. ¿Y tú? I'm fine. What do you do at work, Pablo? I supervise the activity of my colleagues and you. I had to make a quote. On Friday, Julie, first I have to visit a client. That's great. What are you going to do on that visit? I need to show a new products. I hope you are doing well. Thanks. See you later, Pablo. See you at the barbecue on Saturday. Okay, Juan. See you Saturday. Don't forget to breathe the birds. Okay. Okay. Ahí nos invitan, nos invitan, ¿verdad? A la carne. Okay. Okay, very nice. Excellent. Vamos ahora a escuchar a René con Lucía. Hello, René. What activities do you have scheduled for tomorrow? Hello, Lucía. My activities for tomorrow are to check, file, then review, emails, and then attend a meeting. And you? My activities for tomorrow are to check, email, then I am in permit for the navigation of the board. I also need to go to the bank to deposit. Instead of seeing activities, Lucía, nice to see you. Take care. Okay, very nice. Excellent. Muy bien. Excelente. Se fijan que una conversación tan corta nos tomó bastante tiempo, ¿verdad? En querer pensar qué agregar, qué poner, qué utilizar. A veces es porque tenemos el conocimiento del vocabulario, pero como no lo practicamos, se nos dificulta para poder generar una conversation. Right? Okay. Muy bien. Ahora sí, vamos a iniciar con un nuevo tema. Ayer vimos hasta esta parte de las fechas, ¿verdad? Cuando vimos los meses y vimos las fechas de cada mes, ¿verdad? Cómo utilizarlas. Okay, perfect. Creo que aquí no hay ninguna duda, ¿verdad? Siempre que utilizamos una fecha exacta, utilizamos el ON, ¿verdad? Ok, perfecto. Muy bien. Ahora vamos a pasar a esta parte del tema. Vamos a ver si me ayuda, por ejemplo, a Manuel a leer esta parte que le he marcado ahí. Ok, si no, entonces, si me ayuda Nelly. I will be able to describe future work event. Ok, perfecto. Ok, perfecto. programa las actividades en tu lugar de trabajo. Y la siguiente es, ¿cuáles son algunos eventos de los que tendrán participación la próxima semana? ¿Verdad? Tenemos estas dos preguntas. Ok. Nos vamos a ir a practicar estas dos preguntas y nos vamos a contestar, ¿verdad? Entre las parejas. Y luego vamos a ir también a practicar esta conversación que está acá y a contestar esta parte. ¿Ok? Ahorita le voy a dar la pronunciación de la conversación. Hola, Henry. Tengo una pregunta. Hola, Henry. Hola, Henry. Hola, Henry. Hola, Henry. Hola, новême. Who is representing the company in the yearly conference? Who is representing the company in the yearly conference? Hey, Peter. Hey, Peter. Well, Maria is… Maria is… but julie is attending the conference this year too so so i see i see but if julie is attending who is delivering the representation for the ceo next week guess what i am i am i am representing with hector i am representing with extra the new content sounds great sounds great so i am informing the comedy about it so i am the comedy about it about this okay very nice alguna pregunta sobre esta pronunciación la última teacher comi 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 presenting okay i am presenting muy bien vamos a ir entonces van a practicar estas dos preguntas que están acá no esa 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 pongo lula también who es que quien ah who is kettos the events at your workplace kettos kettos who is kettos the events at your workplace at your workplace okay y la siguiente es what are some events that are taking place next week what 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 okay en la primera es quien organiza verdad los eventos en tu lugar de trabajo en la segunda es cuáles son algunos eventos que tendrán cabida en las próximas semanas y luego nos venimos a practicar la conversación y a contestar esta conversación 1 y 2 pero en esa primera parte nosotros vamos a hacer la pronunciación o tenemos que contestarla la van a contestar aunque no apliquen a lo que hacemos ¿y a qué se refieren como eventos en este caso? no referentemente a eventos así como nosotros lo tomamos en cuenta, sino por ejemplo algunas actividades que se hacen durante la jornada laboral, si hay que hacer visitas de campo si hay que hacer etcétera, sí no es que es eventos así de otra magnitud vamos a ir entonces y luego regresamos nuevamente ¿ok? ok, teacher ok gracias la reunión es organización entonces ponemos la pregunta y la respuesta pero hay que preguntar teacher sí, dígame lo de las dos preguntas es individual o yo tengo que preguntarle al compañero no, esa la tiene que preguntar al compañero no, el compañero y una respuesta ambas va, entonces sí, Moisés ok si usted trabaja usted en lo que las preguntas y después nos nos complementamos ok en su respuesta y ahí nos dice la tuya la que le presenta ¿cómo se pronuncia esa palabra después de ¿cuál? churle creo que churle 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 ¿Puedo decir? Bueno María es but Julie is attending the conference this year ¿Pablo Juan? ¿Se le acaba de salir? No, es que Pablo se quedó sin señal y creo que está intentando entrar no sé, tal vez lo pueda volver a incorporar porque sí se quedó fuera es que ahorita sí ya se vino fuerte aquí la tormenta Sí, acá también ha estado yo por eso ahorita apagué la cámara porque ya me estaba diciendo que tengo baja la señal Sí Una pregunta aprovechando que está aquí yo hay cosas que me trabo obviamente y busco traducción Ajá Entonces yo lo que veo que todavía no hemos hecho es utilizado Will como para demostrar algo del futuro pero se puede utilizar ya porque por las preguntas como está preguntándole aquí ¿Qué hará la próxima semana? No sé cómo Lo que le pregunta es ¿Cuáles son los eventos que tendrá? Ajá La próxima semana Entonces yo estoy yo estoy poniendo ¿Pero ¿There will a be a talk about a new product? Ajá ¿Verdad? Sí 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 Puedo utilizarlo así Ok O puede también por ejemplo decir bueno ya ingresó Pablo ya lo voy a enviar acá Ok Puede por ejemplo también decir sin necesidad de agregar el futuro ¿Verdad? El will Ajá Solo dice por ejemplo I have to work next week por ejemplo yo tengo que trabajar la próxima semana y ya utiliza el next week ya le da el futuro Ya Aunque esté utilizando el have to Ok Ok Entonces Hola Bienvenido Pablo Ah ya De la internet estamos malos Sí Si To employee Ya Ok Ok ¡Suscríbete! Sí, 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 sí. Gracias. Sí, para decir, soy yo, es, y es mí. ¿Para decir cómo, perdón? Soy yo, es mí. No, no es así, ¿verdad? ¿Pero soy yo en qué sentido? O sea, en cómo un contexto. Dice, in my workplace, who schedules the events, is mí. Ah, in my workplace, I am. Ah, I am. O sea, que así como lo he hecho, no, le tengo que dar vuelta a todo. ¿Leámoslo nuevamente? Sería, in my workplace, who schedules the events, is mí. Ah, no, también, también, así, también. It's me. Yes, it's me. O it's me, I am. No, it's me. It's me, porque el sujeto de la oración es iris. Y luego ya dice, me. Ya te dice el subject pronoun. Entonces, is, iris, no, ¿verdad? Is, nada más, así. Ajá, ajá. Ok, very nice. Es una última. Ajá. Bueno, yo voy a responder, in my workplace, the organizer, ¿verdad? Ajá. Of the event is the general management and human resource. Ajá, ok, muy bien. Ajá, ok, eso es todo. Ok, ok. Gracias. Welcome. Welcome. Thank you. My voice. It's a teacher. ¿Hola? Nosotros en la donde yo fui a schedule the events at your workplace bueno pues en mi casa puse respuesta, my manager scheduled the events at my workplace ¿Está bien? Sí Sí, porque ahí es información ya propia de ustedes ¿Quién es el encargado de asignar por ejemplo las actividades que hay que hacer? ¿Pero está bien así el at my work o in my workplace? Si usted dice at my work, está bien at my work Si usted dice in my workplace también está correcto ¿Cualquiera de las dos? Ok Ok Y por ejemplo ¿What are some events that are taking place in the next week? Pueden hacer así como eventos aunque no yo no esté involucrada pero que sí van a ir en mi trabajo Sí, claro ¿Puedo mencionar el evento? Sí, se puede Ajá Porque un evento que va a haber en mi trabajo la otra semana es que van a salir de viaje unos compañeros de trabajo ¿Y no la van a llevar? No No, hombre qué malo mire los compañeros de trabajo solo ellos se van Sí y bien mal solo nos dejan a tres nos dejan hay una ¿Pero después los van a mandar a ustedes tres? No Qué malo Ok Ok ¿Estás terminado? Sí Sí Ok En el punto número tres ¿Hola? En el punto número tres Ajá Que dice He is person O sea que aquí se refiere Ok Ahí la instrucción dice Complete the following sentence Use the conversation about to help you O sea que van a completar eso que está ahí pero tienen que auxiliarse de la conversación para ver qué es lo que lleva puede ser que tal vez el verbo necesite ing o pueda que necesite el verbo to be Oh Presente Ya le tiré la respuesta creo yo Sí Gracias Muy fácil la explicación ¿Verdad? Sí Ok Very nice Gracias Ah Lea el contenido Y ya luego de eso hacen un examen Entonces el examen la nota mínima para pasar es de siete y solo da tres y así nos tienen todo el año con 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 capacitación a que si les pasan les pasan dando las capacitaciones a ustedes todo el año Sí Sí pero dicen de que es porque como por normativa o no algo así pero hay un ente regulador del Estado y están viendo que se haga eso porque creo que todas las las instituciones financieras hacen ese tipo de capacitaciones como para que los empleados estén sabedores de que es lo que tienen que hacer Y que ahora es de ley es eso de lavado de dinero porque igual en la empresa sí lo hacen también por lo por lo del problema de lavado de dinero Si no ves que alguna capacitación una capacitación que ahí me daba risa porque decía que o sea por ejemplo qué hacer si si llegasen a asaltar una agencia o sea que como que si yo fuese el cajero y qué es lo que debo hacer qué no debo hacer qué debe ser el vigilante cuáles son los requisitos para abrir una para aperturar una agencia cuáles son los requisitos para cerrar una agencia y cosas así o sea y eso que nosotros estamos en agencia pero como ellos dicen haga la capacitación ni modo de crecer así que ahí es para todos sí y ahí es para ellos y ahí dice desde desde los altos mandos hasta para abajo dicen todos los directivos dicen cosas así son las que vaya y con lo de la conversación ya volviendo aquí al tema que nos salimos un buen rato entonces practiquemos la conversación empieza usted empiezo yo ay si yo también que casi no veo y si vente me lloramos ojo esta noche sí vaya voy a empezar la foto espérenme 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 voy a hacer aquí vaya este Peter y Henry voy a empezar yo y después intercambiamos ok de acuerdo vaya hello Henry I have a question who is representing the company in the yearly conference hey Peter well Maria is but Julie is viendo el verbo gerundio verdad ajá entonces ahí dice que describe este eventos del futuro entonces pues entiendo que si se le agrega y el eje es algo que se va a realizar algo my teacher yo le puse a la respuesta de my co-workers traveling to Guatemala the next week ajá my co-workers travel my co-workers traveling to Guatemala Guatemala the next week are traveling are traveling ajá are traveling are traveling are my co-workers are traveling to Guatemala the next week yes este ¿por qué se le agrega esto? porque ya en este tiempo que vamos a ver se llama pressing continues ah se le agrega el verbo to be siempre antes del verbo con el eje correcto porque ahorita me dije en la conversación ajá ya el verbo to be ya acá no es un verbo central sino que es conciliar ajá y el verbo el verbo central es el que dice traveling ajá ajá entonces ya dice ah mis compañeros de trabajo estarán viajando para Guatemala la próxima semana sí y le voy a poner eh de accounting and I ah vamos a ver que le puedo poner are boring are boring estamos aburridos are boring a eso no se le puede no como es un sentimiento es un acercito ajá ahí estamos intentando ver construir como principal ajá sí pero que no estaremos haciendo nada ah are doing nothing are doing nothing porque nos vamos a quedar porque we're going to stay at our workplace so we're going to be bored vamos a ver de accounting and I are going to account como se se acontan acontan and I and I and are doing are doing are doing anything nothing are doing nothing el editing es cuando ya lo utiliza ya llevo una negación antes anything cuando llevo una negación antes ajá por ejemplo si yo digo I don't do anything ajá pero si digo I do nothing no llevo negación no hago nada ajá las dos significan no hago nada hago nada ajá otra pregunta ya este ¿cuál es la diferencia entre everyday unido y el everyday separado? ¿la diferencia entre? everyday unido y el everyday separado everyday unido es que estamos hablando de todos los días ¿verdad? ajá y cuando digo everyday separado estoy diciendo cada día pero no es que tengan una mayor diferencia teacher tengo una pregunta si quiero saber si está bien my co-workers are having an event at the international fair next week repeat repeat my co-workers are having and even at the international no sé cómo decir fair fear 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 next week next week ok ok muy bien sí está bien vaya the accountant and I are doing nothing interesting at work next week next week ajá ahí póngale next week porque vamos a estar solo correcto correcto next week because we're going to be lonely next week because we because we we are going to be lonely because we are going to be lonely ajá to be lonely lonely estaremos solos lonely lonely ajá ah lonely como loner ¿verdad? loner loner ajá loner ajá loner the conference and I are doing nothing interesting at work next week because we are going to be lonely ajá correcto interesting como termina en ING o como ING yes interesting interesting thank you Gracias. 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 OK. ¿Estás terminado? Sí. Sí. OK. Muy bien. Antes de que pasemos a esa parte, les voy a explicar algo porque va a ser que el tiempo no nos dé. Y después de último voy a dejar la participación. OK. Tenemos acá lo que se llama Present Continuous for Future Events. OK. Present Continuous for Future Events. Cuando nosotros hablamos de Present Continuous for Future Events, estamos hablando de lo que yo varias veces les decía. No nos vayamos a confundir cuando utilicemos el verbo to be con otro verbo. ¿Recuerdan verdad? Porque si ustedes utilizan el verbo to be con otro verbo, entonces van a tener que utilizar el verbo con ing. Así como acá, miren, aquí les marca la estructura. Dice subject, verbo to be, may verb plus yet in, and the complement. Esa es la estructura para utilizar Present Continuous. Independientemente para que hablemos del presente o hablemos del futuro, es la misma estructura. OK. Cuando decimos verbo to be, ¿de qué va a depender que yo utilice un diferente verbo to be? ¿Sujeto? El sujeto. Dependiendo del sujeto, ¿verdad? Si aquí el sujeto fuera she, ¿cuál sería el verbo to be que tengo que utilizar acá? Is. Is. Ajá. Si acá el sujeto fuera you, ¿cuál sería el verbo to be que tengo que utilizar acá? Are. OK. Si acá el sujeto fuera I, ¿cuál sería el verb to be aquí? Are. OK. Muy bien. Entonces de eso va a depender, ¿verdad? Luego acá, el verbo va a ir, que este es el verbo principal, por eso dice ahí, miren, main verb. El verbo principal. Y luego el yeran. Ya este verbo to be ya no pasa a ser un verbo principal como en las otras oraciones que hacemos cuando decimos I am at home. El verbo to be es el verbo central. I am. Yo estoy, ¿verdad? En casa es el complemento. En este caso no, el verbo to be es solamente un auxiliar para darle forma al verbo central, ¿verdad? El verbo principal. OK. Y luego el complemento. Por ejemplo acá. Tenemos la primera oración que dice I am meeting the interns tomorrow. Tomorrow. Y acá dice, miren, yo estoy reuniendo a los internos mañana. OK. Pero si yo le borro el tomorrow, si yo le borro el tomorrow, la oración diría I am meeting the interns. ¿Verdad? Aquí está una S, pero al medio de la marcha, pero OK. I am meeting the interns. Si la oración estuviera hasta acá, estaría diciendo que estoy reuniendo, estoy reuniendo con los internos. Estaría hablando en progresivo en ese momento, ¿verdad? OK. ¿Qué es lo que le da la pauta al futuro? El complemento cuando decimos tomorrow. Entonces, esta expresión es la que me hace a mí la pauta de que estoy hablando en futuro. Y aquí lo dice, miren. This action will take place in the future. Porque lleva la palabra tomorrow. Tomorrow. Ajá. OK. Y acá tenemos, por ejemplo, what time is María interviewing the people? ¿Verdad? ¿A qué horas estará María entrevistando a las personas? ¿Verdad? La pregunta que le hace. Y le dice, she's interviewing then at 5 p.m. Quiere decir que ahorita por lo menos son las 9, son las 8 o son las 10 de la mañana. Pero aquí estoy diciendo que eso va a ser a las 5 de la tarde. Entonces, me está tirando la pauta a 5 p.m. de que estoy hablando de un future event. Porque estoy diciendo, ¿verdad? A las 5 p.m. Muy bien. Vamos con la siguiente. I am writing the report next week. Ya estoy escribiendo un reporte la próxima semana. OK. ¿Qué es lo que hace la pauta del futuro ahí? Next week. Next week. Next week. Si yo eliminara next week. Next week. Si yo, por ejemplo, lo borrara. Acá lo que diría es, estoy escribiendo un reporte. ¿Verdad? Ah, pero como ahí dice next week. Entonces significa que estaré escribiendo un reporte la próxima semana. Semana. OK. Perfect. Luego dice acá. Nice. And I'm sending it as soon as you finish. Y acá le dice, miren, y yo lo estaré enviando tan pronto como termines. OK. Hasta acá. No sé si hay alguna duda. No. Everything is clear like water. Yes. Yes. OK, muy bien. Entonces aquí vamos a ver si es cierto. Vamos a, les voy a dar una pauta de unos siete minutos por mucho. Para que ordenemos estas oraciones que están acá. De la one, bueno, de la two a la six. OK. 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 Aquí lo vamos a hacer en la central. Cuando ya estén listos, solo me dicen, ready. Ready. OK. 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 Gracias. Gracias. Ready, teacher. OK, very nice. Ready. Ready. OK. OK, excellent. Thank you very much. The rest, you finished already? Ready. OK, very nice. Ready. Very nice. Excellent. OK, como sería el number two, entonces? Mark is sending the letters the next week. Mark is sending the letters. 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 The next week. Yes. OK, it's correct. Yes. OK, it's correct. Yes. Next week. OK. Vamos con number three. Janet. Jane is working on the report tonight. Tonight. ¿Sí, verdad? Yes. Okay, very nice. Number four. Water is singing the church today. Is singing, signing the church today. Today, ¿verdad? Okay, Walter is signing the church today. Muy bien. Number five. Marina is organizing the presentation. In the, no sé cómo dice. In the afternoon. In the afternoon. Okay, very nice. Vamos con la última. Guillermo is going to the bank tomorrow. Going to the bank tomorrow. He's going to the bank tomorrow. Guillermo is going to the bank tomorrow. Guillermo is going to the bank tomorrow. Okay, very nice. Excellent. Todo esto, ¿verdad? No sirve a nosotros para hablar sobre futuros, pero hay palabras que nos dan pauta que estamos hablando de futuro. Por ejemplo, acá es el tomorrow. Por ejemplo, acá es el tomorrow. Tomorrow. Aquí es in the afternoon. Aquí es el today. Aquí es el tonight. Y aquí es el next week. Entonces, cuando yo utilicé este tipo de tiempos, un ing, yo tengo que tener en claro que necesito utilizar una expresión en el futuro. Por ejemplo, si yo digo, I'm drinking soda tomorrow at 10 a.m. A las 10 de la mañana yo voy a estar tomando soda. Okay, yo estaré tomando soda. Pero, ¿qué es lo que me hace la pauta? Tomorrow at 10 a.m. Es lo que me hace a mí entender que estoy hablando en future, ¿verdad? Yeah. Okay, perfect. Ahora vamos a hablar nosotros sobre esto, miren, ahora sí. Vamos a, ya nosotros, como ya teníamos una conversación avanzada, ¿verdad? Vamos a hacernos preguntas, por ejemplo, what are you doing on Monday, por ejemplo? What are you doing on Thursday? What are you doing on Tuesday? Preguntas de esa manera nos vamos a hacer ahorita nosotros en el grupo que vamos a ir a trabajar. Ah, bueno, pero solo nos quedan nueve minutos. Ocho minutos, ¿verdad? Ok, perfecto. Oh, my God, el tiempo. Richard, yo tengo una consulta. Sí, sí, sí. Este, digamos, si se le quiere colocar ellos, o si se quiere decir ellos, solamente ellos están caminando, o ellos están corriendo, o si se pudiera dejar así la oración, o siempre hay que ponerle el futuro. No, no, es lo que explicaba hace un momento. Ustedes, si le quitan la expresión futura, que es, que decíamos que está el next week, por ejemplo. Ajá. I said tonight, today, in the afternoon, and tomorrow. Todas estas son las que me dan la pauta a mí de que estoy hablando en futuro, ¿verdad? Sí. Pero si yo, por ejemplo, les decía a ratos, si yo elimino next week aquí. Ahí dice, Mark, está enviando las cartas. Ajá. Entonces, está en presente. ¿Verdad? Está en gerundio. Ajá. Está enviando. Pero si yo ya vengo y le agrego esto en the next week. Ah. Entonces, aquí Mark está enviando las cartas la próxima semana. Ajá. Ajá. Entonces, si yo le quito la expresión en futuro, claro, la oración me queda en presente y no hay problema. Me queda en presente continuous, que es donde llevo siempre el verbo con ing y utilizo el verbo to be como auxiliar dependiendo cuál sujeto es el que me agreguen. De acuerdo. Ok. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Gracias. Sé que oficialmente ya pasamos a otro tiempo, Ticho. Oficialmente hoy pasamos a otro tiempo. O sea que ya con este serían tres, ¿verdad? Tres tiempos. Ya vimos el verbo to be por sí solo. ¿Se recuerdan? Vamos a ver acá. Voy a volver. Estoy presente con tu be, ¿verdad? Vemos el verbo to be, por ejemplo, para decir... I am in the house. Ok. Ese primero es verbo to be, ¿verdad? Sí, por present, with to be, verb to be. With to be, verb to be. Verb to be como verbo principal. Ahora vamos a ver cómo es que cambia la oración con el presente continuos. Y acá diría, ¿verdad? Y acá diría, ¿verdad? Por ejemplo, ya no sería... I am in the house. ¿Puedo ocuparlo siempre? Sí, pero puedo decir... I am reading in the house. Miren. ¿Ya se fijaron qué cambió? ¿Y qué es lo que ha cambiado? Que lleva un verbo con ing. Entonces, aquí viene la oración sujeto, auxiliar con el verbo to be, verbo central con ing y el complemento. Ahora, si yo... Ahí sería... ¿Sí? Ahí sería como yo estoy leyendo en la casa, en mi casa, en la casa. Correcto, ahí está en presente. Ajá, que lo está haciendo en ese momento. En ese momento. Y la otra forma sería, I read in the house. Yo leo. Ok. Ajá. En la casa. Correcto. ¿Ya a eso voy? Sería el simple. Ajá. Aquí este es el present continuous, ¿verdad? Ahora voy con el present simple. Que es el que nosotros estuvimos viendo, ¿verdad? Cuando hablamos del present simple, ya nosotros acá decimos, por ejemplo... Ah, no me tiro opción para hacerlo. Aquí, aquí está. Ok, aquí sí. Ahora yo utilizo el present simple. No, entonces yo digo acá. I read in the house. ¿Verdad? Ok. Yo leo en la casa. Ese es el otro tiempo que ya vimos, el simple present. Con verbos de acción. ¿Se recuerdan, verdad? Que dijimos con verbos de acción. Ok. Y ahora vamos a ver el verbo del presente continuos para hablar de futuro. Yo diría, I am reading in the house tomorrow. Entonces, ahí yo estoy diciendo, yo estaré leyendo en la casa mañana. Ok. En la primera es, I am in the house. Estoy en la casa. Esa es la primera, ¿verdad? I am in the house. Uy, perdón. La manché mucho. Yo solo acá. I am in the house. Estoy en la casa. Very nice. La segunda, con el presente continuos, dice, yo estoy leyendo en la casa. La siguiente es, yo leo en la casa. La siguiente es, yo estoy leyendo en la casa mañana. O yo estaré leyendo en la casa mañana. Ok. Esos son los que nosotros hemos visto. Aparte de los imperatives, o las commands, ¿verdad? Que esos son parte del simple present. Hace ratito mencionó que al quitarle lo del futuro, se convertía en progresivo. Ajá. Así como esta. Entonces, aparte de continuo, se puede llamar progresivo. Es lo mismo. Presente continuo. Ajá. Es casi lo mismo, ¿verdad? Nada más que con el progresivo, cuando decimos, está en progreso. O sea, estará en progreso la acción, ¿verdad? Entonces, aunque sea en futuro, o aunque sea en presente, la acción estará en progreso. O sea, I am reading in the house. Estoy leyendo en la casa. Y acá también estará en progresivo. Nada más que dice que estará leyendo en la casa mañana. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí. 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 Ok. Me sacó. Creo que el internet se me fue. Ahorita logré conectar rápido el teléfono. Ah, se me borró lo que tenía acá, ¿verdad? Ok. Pero lo que estaba explicando era, ¿verdad? Que, por ejemplo, si acá teníamos... Nelly fue quien me preguntó, ¿verdad? I am reading in the house. Y teníamos, por ejemplo, la otra que decía... I am reading in the house tomorrow, ¿verdad? Ok, si teníamos esas dos. Por ejemplo, si yo digo, I am reading in the house. Decíamos que yo estoy leyendo en la casa, ¿verdad? En ese momento yo estoy leyendo. Ok. En la siguiente es que yo estaré leyendo. Siempre estaré en progresivo, ¿verdad? Pero mañana. Yo estaré leyendo en la casa, pero mañana. Right. Entonces, a mí lo que me hace el futuro es esta expresión. Tomorrow. Mientras tanto, lo demás, ¿verdad? Se mantiene en present. Si yo no la utilizo con expresiones de futuro. No sé si hasta aquí hay alguna duda. Oh, está clarito. Sí. It's clear. Yes. Fine. Entonces, ahora lo que yo necesito es que no se nos vaya a olvidar, ¿verdad? Así como de inicio me confundían el verbo to be y que me utilizaban un verbo con él, ¿verdad? Entonces, ahora no se me vayan a confundir cuando de repente les pidan algo continuous y me utilicen el verbo to be para presente. Tampoco se va a confundir con, por ejemplo, adjetivos que terminan con ing, como por ejemplo, los adjetivos, ¿verdad? Ahora, si yo digo, the class, por ejemplo, is, vamos a ver, boring, por ejemplo. Si yo digo, the class is boring, ¿está en presente continuos o está en verbo to be? To be. Ok, ¿y lo demás? To be. Este es verbo to be, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está diciendo que la clase es aburrida o está aburrida. Entonces, este boring, los adjetivos que terminan con ing, ¿verdad? No entran en la parte del present continuous porque no son verbos, sino que son adjetivos. Adjetivos, ¿verdad? Ok, muy bien. Entonces, no questions? No. No questions. Ok, very nice. Luego, tampoco, ¿verdad? Vayamos a confundir de que vayamos a utilizar el verbo central con ing y no utilicemos el verbo to be. Porque entonces también la oración estaría mal. Necesitamos tanto el verbo to be como el verbo con ing que va después del verbo to be. Ok. Vamos acá entonces a ir cerrando. Creo que no hay question, ¿verdad? Todo está clarito como el agua. O está como el chocolate. Como el agua. Del río Salguate. Del río Salguate. Ok, muy bien. Del río Salguate. Ok, perfecto. Ok. Por ejemplo... No, ya no. Ya la clase se nos ha ido. Ya no lo quiero desvelar más. Ok. Voy a pasar asistencia. As soon as you listen to your name, please take me present, ¿ok? Ok. Carlos Wilfredo Carvajal, Carvajal. Daisy Elizabeth Recinos Álvarez. Elena Guadalupe Andrade Reyes. Present. Ok. Francisco Sánchez López. Present teacher. Ok. Ingrid Yohana Sanmayo Alvarado. Present teacher. Present. Ok. Jonathan Armando Ortiz Alviniana. Present. Ok. Juan José García Vargas. Present. Ok. Carla Patricia Peñate Dávila. Present. Ok. Carol Elizabeth Escalante Enríquez. Present. Ok. Lucía Milagro Mejía Romero. Present. Present. Luis Javier Castillo. Present. Ok. Luis, ¿usted se quedaría conmigo después de que los demás retiren? Ok. Ok. Manuel Alfredo Hernández Ventura. Present teacher. Ok. Moisés Armando Cruz Romero. Present teacher. Present teacher. Nery Rivet Andrade García. Pablo Alberto Ábrego Vázquez. Present. Ok. René Mauricio Moreira Granados. Present. Ok. Roxana Beatriz Ortiz Aguilar. Present. Ok. Tatiana Yvonne Torres de Beltrán. Present teacher. Ok. Y Anir Aldel Carmen Gutiérrez. ¿Cuál? Wendy. Wendy. Me salté el suyo, mire. Wendy. Wendy Marlene Martínez Sánchez, es cierto. Sí. Perdón, Wendy. Present. Ok. Mire cómo me lo fui saltando. De Tatiana me pasé a Anir. Ok. Very nice. Entonces, students. See you tomorrow. See you tomorrow, teacher. Good night. Good night. Good night. Ok, Luis. Hello, hello. ¿Cómo estamos? Bien, bien. Ahí emocionado, ya viendo más temas, más interesantes. Entonces, estuvo bueno de hoy el presente continuo. Yes. Ya hoy vamos a ir aumentando el presente continuo, ¿verdad? Que ya nos va agregando más a lo que ya sabemos. O sea, para poder utilizar información extra, adicional. Ajá. De igual manera, pues, acá hay un espacio, por si usted tiene alguna duda, en los demás temas que hemos visto, para que usted pueda acá preguntar y nosotros aclararlo. Sí, sí. Sí, yo por el momento creo que estoy bien ahí. Es solo la práctica, pero sí, se ha entendido, se ha entendido la, la, el contenido. Ok. Excelente. Estaría bien ahí. Ya en los, en los imperativos estamos claros, ¿verdad? Que se utiliza con lo que es el simple present, ¿verdad? Sí, sí. Sí, sí. Sí, claro. Y en el caso de, en este present continuous, que, pues, las expresiones que nos dan la pauta que hablamos de futuro, son las expresiones, por ejemplo, next week, tomorrow, ajá, in the afternoon, tonight, at five a.m., porque me dan la pauta de que estamos hablando de algo que va a pasar más tarde, o sea, no en el momento que estoy hablando. Porque llevo expresiones de tiempo ahí que me generan pautas hacia el futuro, ¿verdad? Ajá, les, les genera la pauta, pero es presente siempre. Correcto. Qué gracias. Mientras, eso. Sí. Sí, eso es lo que tiene el inglés, incluso con el presente simple. Sí, por ejemplo, si usted dice, I cook dinner on weekends. Usted dice, ah, yo cocino la cena los fines de semana. O sea, que está dando pauta a futuro y que usted lo hace siempre. Siempre. Aunque esté utilizando un tiempo presente, pero el inglés tiene eso, que permite de que con tiempos presentes podamos hablar sobre acciones futuras. Ahora, lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, manejar correctamente el tiempo. Por ejemplo, si en este caso es gerundio, recordad que vamos al sujeto, luego el verbo to be, y después del verbo to be llevamos lo que es el verbo con ing. Con ing. Ajá. Entonces, porque si yo llevo el sujeto, llevo el verbo to be, pero el verbo central lo llevo sin ing, entonces está incorrecto. Ajá. ¿Verdad? Tiene que ir con ing el verbo para que genere la pauta hacia el futuro. Y para que también, aparte de eso, genere lo que es de forma correcta el uso del verbo present continuous. El ando, el endo. Ajá, correcto. Y ando. Correcto. Ok. No sé si entonces, ¿hay alguna otra duda más? No, no. Está bien ahí. Estamos. Ok. Perfecto. Ok. Excelente. Entonces, nos vemos tomorrow. Chivo, chivo. Ok. Good night. Good night. Bye. 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 Gracias.